A tan solo tres días del comienzo del Año Nuevo, ya han llegado más de 300 migrantes a las costas de Canarias. Al inicio de la semana ya habían arribado cinco embarcaciones a las islas del Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, una crisis migratoria que no hace más que aumentar. Este martes 2 de enero, Salvamento Marítimo rescataba a más de 200 personas que llegaron a Gran Canaria, El Hierro y La Gomera. Los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario habitual conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario, sin que fuera necesario ningún traslado a centros hospitalarios. Otros dos cayucos llegaron hoy miércoles, el primero con 60 personas que desembarcaron en el muelle de Playa Santiago, en La Gomera, y la segunda embarcación llegó con 110 migrantes al puerto de la Restinga, en la isla del Hierro.